¡Poderosos, poderosas! ¡Salud y buena actitud! Y hoy tenemos un video mágico. Miren. Pues sí, aquí está Verónica. Verónica Cayust, quien ha venido de vacaciones a la República Dominicana. Ya ustedes vieron haciendo su mercado en Uruguay. Y hoy va a probar los golfeados venezolanos. Sí, es. ¿Qué tal tu estancia aquí en la República Dominicana? Hermoso, precioso, divino. Pasamos una semana en Samaná. Y estamos aquí en Santo Domingo para pasar tres días con una familia dominicana. Muy linda, muy buena gente. Desde que vio el video dijo, tengo que probar esos golfeados. Así que, ¡vamos! Y volvimos a golfeados, Don Goyo, pero esta vez no porque a mi esposa se le antojó comer el golfeado. Ya que ella, ustedes vieron, pudo saciar su hambre de golfeado. Si no, porque tenemos a dos uruguayos y cuatro dominicanos que quieren probar este manjar venezolano. Bueno, aquí venimos, entonces, mira, aquí está la gente ya pidiendo. Hay un dominicano que no quiere comerse un golfeado, sino una cosa rara de esas que no son golfeados, sino un golfeado salado. Que no es golfeado porque el golfeado no es salado, pero bueno, entre gustos y colores, los de ellos son los peores. No, mentira, no han escrito los autores. Así que, vamos a ver cómo disfrutan el golfeado, esta legión extranjera que trajimos para acá, para el golfeado de Don Goyo. ¡Llévatela! Bueno, y aquí estamos, entonces, miren estos golfeados Don Goyo. Como siempre, miren, con el quesito. Hoy, y por primera vez van a probar este manjar venezolano, los paladares dominicanos. Dominicanos y Uruguayos. Así que tenemos las Naciones Unidas aquí, varios países juntos. ¿Cómo se siente el contrato del queso con el urgen? No se siente así muy empatrado, ¿verdad? ¿No? En empatrado. ¿Te gustó? ¿Qué usted es mi doña? Esto es único. No se puede compagar, es único. estoy tratando de irme para que haya un sabor, pero no, es lo único lo bueno aquí es que han dominicalizado el morfiado y dejaron uno de pechuga de pavo así hay que verlo, lo voy a comer aquí, un pitcher de los medios de Nueva York ah mira, la misma masa este paladar es un paladar fino María Cristina, dijo que tenía anís, y si tiene anís, esta palabra está bueno. Bueno, y aquí está Verónica hablando con el esposo que se quedó en Uruguay, mira, para que te parezca la envidia, mira. Cuando se saborea, un poquito de anís se siente. Se siente, ¿verdad? Verónica está hablando con el esposo, que nos hemos hecho muy amigos, por las conferencias que hemos hecho. ¿Sabes que yo siempre, con ustedes, en la audiencia, soy una persona muy especial? Y bueno, y el Gordo se quedó en Uruguay, no pudo venir, pero ahí está Verónica haciéndole guiños, para que se muera de la envidia de que nos estamos comiendo este. Gordo, mira lo que te están perdiendo ahí. Mira, y la dominicana también, mira. Sabroso, sabroso. Y ya te llenaste, ¿verdad? Ahora corta. Chao. ¿Por qué? ¿Por qué? Marí es dominicana. Y como dominicana, ella tiene el paladar, acostumbrado a los dulces dominicanos. Y Marí, como uruguayas, fíjate que las dos pudieron detectar el sabor del anís, ¿no? O sea, que el golpeado es una, es poderoso. Además de que es un cinnamon roll, también tiene anís, tiene papelón o ralladura de panela, tiene queso y además, por encima, el queso blanco. Marí, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la textura de la masa? Te dije que se siente suave, se siente crocante, se siente... Tú no puedes identificar cada sabor, cada sabor del torderino. Te puedes identificar fácilmente y la masa, ¿qué esquisita? Cristina, ¿te gustó mucho comer el anís? ¿Lo sentiste? Inmediatamente. Sí, impresionante. Esta combinación de sabores como que explota. Es como una explosión de... ¿Qué es? No, 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 no. Nosotros decimos servirillas. Ok. Para seguir comiendo. Bueno, de hecho, de hecho, tienen uno ahí a que no puedes comer solo uno, ¿no? Dicen ahí, ah, pero lo bueno es que esto es bueno para la diabetes. Sí, claro, te comes dos o tres y te vuelves diabético. Bueno, Verónica fue youtuber, nos hizo la comparación, pues, de cuánto se compra ya. La verdad es que, claro, ella es más ecológica y más biológica. Eso tiene orgánico, la comida orgánica. Y cuéntame, ¿qué te ha parecido? Estuviste en la playa de Samaná. Cuéntanos cómo estuvo eso. Un paraíso. Es un paraíso en la tierra. Realmente nos queríamos quedar a vivir y nos vamos a quedar a vivir en Samaná. Playa Rincón. Fue algo alucinante. ¿Y tú viniste con Cristina? Exacto, mi prima. ¿Tu prima? Mi prima. ¿Y usted? Yo me la traje a Samaná. Ok. ¿Y cómo está? ¿Ahorita la temperatura en Montevideo estamos empezando el otoño, no? Ya está, ya está en el otoño y 13 grados, 12 a 13 grados. Sí. O sea que viniste huyéndole al... Al frío. Huyéndole al frío. Exacto. Bueno, como ustedes saben, o los que no lo saben, cuando en el norte es verano, en el sur, es invierno. Y cuando en el sur es invierno, en el norte es verano. ¿Por qué? Bueno, porque se actúa la tierra. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Es así. Entonces ellos están huyéndole al frío, pero bueno, cuando regresen van a ponerse un poquito de libre. Que van a tu libre allí. Mira, y el papelón. Cuéntanos el papelón. El papelón con limón. Es exquisito. Refrescante. Tiene un sabor a limón. Para nada dulce. Para nada dulce. Es un sabor diferente. Un sabor que realmente no lo conocemos. Y esto es, la gente que pregunta, ¿cuál es la base del dulceado? Es esto. Este es el famoso papelón, que aquí se le llama raspadura de panela. O papelón. Ese se consigue solamente aquí. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es cuando se muele la caña. Queda como una especie de polvo. Marrón. Y este polvo marrón se compacta, fíjense que es una piedra. Y para hacer el papelón, esto se disuelve en agua, en un litro de agua. Ustedes lo disuelven y le ponen limón al gusto. Y para hacerlo engolfeado, esto se va rayando. Y cuando se expande la masa, se raya. ¿Están haciendo engolfeados ahorita? Bueno, se raya, ¿verdad? Eso se va rayando. Se expande en la masa, así como la canela. En cambio de hacerle cinnamon roll, pues le ponen papelón roll. Le ponen un papelón roll y después le ponen el queso. Que tiene que ser queso de año duro para que se quede un poco más salado. Y eso se mezcla con anís. Y se le pone el queso de mano artesanal que afortunadamente lo hemos conseguido aquí en la República Dominicana. Recuerda que tienes que entrar a patreon.com slash elvillasmil024. Listo, se acabó el juego. Gracias a mis patrocinadores en Patreon. Sin ellos, esto no hubiera sido posible. Gracias a mis patrocinadores en Patreon.